Hola, hola. Su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana. Una lectura espectacular. El demonio que amé de Melina Zunigan, su segundo libro. Este es un thriller psicológico. Nos adentramos en las profundidades de la mente humana y exploraremos los peligros de confiar en la persona equivocada. La historia se centra en la experiencia de Elena, una protagonista que busca desesperadamente el amor de su vida, pero cae en las garras de Clayton Matthews, un hombre que parece encantador, pero que oculta una oscuridad aterrador. En este texto encontramos varias dimensiones psicológicas, patrones de comportamiento dignos de análisis, manipulación y control emocional. Clayton utiliza técnicas de manipulación para anular la autoestima de Elena y mantenerla prisionera en una relación tóxica. Este tipo de control es un tema común en las relaciones abusivas y puede llevar a las víctimas a perder su autonomía, su dignidad. Dos, psicopatía. Se menciona que Clayton es un psicópata integrado. Esto sugiere que es alguien que puede ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada encantadora. La psicopatología implica la falta de empatía y remordimiento, lo que puede llevar a un comportamiento manipulativo peligroso. Deseo profundizar en el término psicópata integral, lo que sugiere que es alguien que puede ocultar su verdadera naturaleza detrás de esa fachada encantadora, adorable, aparentemente normal. Aquí hay unos elementos clave relacionados con la psicopatología que podemos analizar. La fachada encantadora. Los psicópatas a menudo son expertos en presentar esa fachada carismática. Pueden ser personas atractivas, persuasivas, con una gran confianza en sí mismo. Esta fachada puede ser utilizada para manipular y controlar a las personas que están cerca de ellos, como el caso de Clayton, que aparenta ser un hombre encantado. La falta de empatía y remordimiento. Uno de los rasgos centrales de la psicopatología es la falta de empatía, que significa que tiene dificultad para comprender y conectarse emocionalmente con los sentimientos de los demás. Esto le permite, no solo manipular, sino no sentir remordimiento ni compasión por el daño que causa. Clayton parece emplearizar esta falta de empatía al sumergir a Helena en un abismo de abuso, manipulación, sin mostrar signos de remordimiento. Tres, comportamiento manipulativo. Los psicópatas suelen ser maestros de la manipulación. Pueden usar tácticas como el engaño, la mentira, para lograr sus objetivos, que a menudo están vinculados a obtener poder y control sobre los demás. En la historia de Clayton manipula a Helena a través de la triangulación y el juego enfermizo, que ilustra su habilidad de manipular emocionalmente y de controlar la situación. Riesgo para los demás. Los psicópatas pueden presentar un riesgo significativo para las personas que los rodean, dado que carecen de empatía, como ya les mencioné, y tienen un desprecio manifiesto por las normas social y moral. Pueden causar daño emocional, psicológico y en algunos casos físicos, a quienes están a su alrededor. La pregunta clave en la historia es si Helena podrá liberarse de Clayton o si sucumbirá al poder oscuro de este hombre perturbador. En el demonio que amé ejemplifican estos rastros lo que lo convierte en un personaje intrigante, peligroso, que es la base y la trama de la historia. Su capacidad para controlar y manipular a Helena es un elemento fundamental en el desarrollo de la narrativa y en crear una atmósfera de tensión y suspenso. En resumen, el demonio que amé nos presenta una historia intrigante que nos sumerge en los aspectos más oscuros de la mente humana y las relaciones tóxicas. A través del personaje, Helena y Clayton nos invita a reflexionar sobre la manipulación, el abuso emocional, el peligro de confiar en la persona equivocada. En cuanto a la autora, Melina Zunieta siente una verdadera pasión por escribir. Tomó un curso en París en la Sorbona y eso la hace una escritora de peso porque se preparó para escribir. Gracias.